5 ediciones llevamos y nos espera lo mero bueno vamos a visitar los barrancos y el estado de Sinaloa y de ahí vamos a pasar a Ciénaga de Silva otro un pueblito ya por Ranchito Pueblo ya en el barranco a las 7 de la mañana es un desayuno y de ahí vamos a partir después del desayuno vamos a partir hacia rumbo al Cerro del Muinogra a un lado vamos a pasar ya visitando los demás pueblitos que están por ahí cercas y por la tarde nos tienen organizada ya una cena y banda y toda la cosa ahí para que ponga bien machín y de ahí dormimos y el día siguiente nos regresamos a rumbo a Dolores por el río vamos a bajar por un río a pasar por el cajoncito llegar a Dolores allí iremos a comer y de ahí para allá para acá hacia Guadalupe en la parte en esta ocasión va a ser no tenemos pasos técnicos es una ruta casi 100% bordo por las distancias que vamos a recorrer ya que vamos a estar en los estados de parte de Durango y Sinaloa el famoso Triángulo Orado ahí vamos a visitar aquellos lugares y por eso no metimos lugares técnicos para no perder tiempo esta ruta de invierno la hacemos familiar para convivir con valga la redundancia con la familia es algo muy muy bonito pues viajar en estas bellezas naturales que Dios nos regala son los paisajes que tiene nuestro hermoso pueblo y sus alrededores y pues el ambiente es muy agradable convivimos todas las personas y se hacen nuevas amistades nos encontramos aquí en en nuestro municipio la cabecera municipal de Guadalupe Calvo la verdad que contentísimos muy contentos porque con la ruta de invierno Guadalupe al llano Madiraguato la verdad de que esta es una una de las de las rutas más grandes más aunque más bien la más grande hasta hasta el momento estamos muy muy contentos y agradecidos con todos los compañeros motociclistas con sus racers que vienen a conocer nuestro bello municipio de Guadalupe Calvo lo que les espera a todos los pilotos que vienen a visitarnos es disfrutar de los bellos paisajes que tiene nuestro municipio de Guadalupe Calvo entre los que se destaca el majestuoso cerro del Moinora que es uno del más alto del estado de Chihuahua y toda la barranca de nuestro municipio que van a pasar por la parte de Ciénaga de Silva que es la última comunidad de nuestro municipio que la gente está muy emocionada tanto aquí en la cabecera municipal como en las localidades que va a pasar esta ruta están esperándolos con los brazos abiertos como nos caracteriza aquí a los guadalupicalbenses muy contentos de recibir a hermanos a hermanos vecinos de otras localidades y de otro estado y sobre todo este que nos honran todos con su presencia su visita aquí a nuestro Guadalupe Calvo Guadalupe Calvo como dice la canción vamos a ir cruzando cerros y arroyos compañero está haciendo aventura off-road no le cambien no le cambien nada ¡Gracias! El ingeniero Noel Chávez se ha encargado, ha tenido una coordinación increíble con todos los departamentos. Esta idea de apoyar la ruta nace principalmente de él. Él tiene un proyecto muy importante para el municipio en cuanto a turismo. Música Aquí inició el pueblo de Ogalupí Calvo. Es un mineral, como en 1800 vinieron los extranjeros y empezaron a trabajar en mineral, a sacar oro, plata. Pero como fue tanta gente la que llegó aquí, no empezaron a construir casas, se llenó aquí y se fueron a la mesa alta que lo llevaban aquí en entonces. Y ya se fundó el pueblo de Ogalupí Calvo. Música Música ¿Qué tal? Buen día. Desde aquí es de la ruta de Ogalupí Calvo. La ruta de nieve 2018. A ver, aquí acompañando a los del Club Moinora. Desde Krill, presentes desde la ruta del Cuervo. Y aquí los esperamos en Krill. Del 5, 6 y 7 de julio del 2018. Krill, presentes en los mejores eventos. Música 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 ¡Está teniendo la altura o no! ¡No le cambies! ¡No le cambies! ¡No le cambies! ¡Está súper divertido, genial, recomendado! Para mí es la primera experiencia en este tipo de rutas, me parece muy muy importante, impresionante. Sobre todo, pues como venimos viendo en el recorrido a la vegetación que cambia de la sierra, el pino. Ya vamos viendo variedad de plantas, vemos plátano, parecía mango, nogal. Pues una gran variedad de vegetación muy muy interesante, se la recomiendo a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de venir por estos rumbos, pues que se vengan para acá. Muy bonito, muy amigable la gente, muy hospitalaria a todo dar. Venimos, venimos ahí calmados, siguiendo a todos los demás de la ruta. Gracias a Dios que ningún desperfecto, conviviendo con toda la comitiva, ya casi estamos a un paso de llegar a Sinaloa, seguimos en Chihuahua, pero ya como ven ya cambió el clima y ahora sí ya está haciendo un calor húmedo, húmedo, sí. Y soy de Ciénaga de Silvas, soy la comisaría de Gidal de Gidal y Citos y aquí estamos, dándole la bienvenida con una comida, gracias a Dios. Y felicidades porque, pues muy bonito, esta ruta es la primera vez que me toca verlos a mí aquí, pero con mucho gusto, encantada de tenerlos y de... Pues como le dijera, pues que es una experiencia muy bonita y que vuelva, ojalá y se siga repitiendo esta experiencia. Es una... es una carnita de puerco, hay otro tipo de cocina también que se llama discada, pero esto es con el paso de preparamos los marranos. Pues carnitos, esto se llama carnita, ya nos vemos nosotros aquí, pues carnita. Dejéle mañón, cabrón. Y aquí andamos en la ruta de Guadalupe y Calvo y Bairaguato, pues aquí somos muchos ahorita, muchos carros, muchas motos, venían mucha gente para acá. Andamos muy contentos, está muy padre, yo nunca había venido, pero en realidad me está gustando mucho. La gente fue muy atobar, acoplados, acabamos de comer aquí, muy rico. Podemos seguirle, yo creo, otras tres horitas por ahí, pero vamos muy contentos ahorita. Muy felices y muchas gracias aquí por la invitación y vamos a darle a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Soy el síndico de San José del Llano. Pues aquí andamos, me da un gusto tener aquí a nuestro presidente por acá de Guadalupe y Calvo, primera vez creo acá en el municipio de Bairaguato. Y pues aquí andamos, esto es un sueño que yo he traído del turismo que llegue a nuestras comunidades en unión, en equipo. Esto es derrame de dinero, no tanto para las comunidades, los ranchos, donde uno va pasando, pues ahí va quedando algo. La verdad es un honor, un verdadero honor donde dos municipios se están juntando, pero más allá de trascender las fronteras municipales, estamos trascendiendo las fronteras de Estado entre Chihuahua y Sinaloa, que siempre hemos sido estados y comunidades hermanas en todos los aspectos. ¡Gracias! Venía mucha gente, tuvimos algunos detalles en el camino, pero ya, gracias a Dios, aquí estamos, aquí estamos en el llano. Bienvenido, dígale, al llano. ¡Gracias! Venimos de Guadalupe y Calvo, cruzando Cerros y Arroyos, y aquí estamos, gracias. Bueno, pues aquí estamos en San José del Llano ahorita, queriendo arrancar ya con el segundo día aquí de la ruta de invierno de Guadalupe y Calvo. Pues aquí nos encontramos ahorita en San José del Llano, estamos por arrancar hacia el río Sinaloa, ahí vamos a pasar por la comunidad que es el pueblito, pasarán el Chapó, el Zapote, y vamos por el Calconcito, Dolores y el Cerro Guinora y ya llegar a Guadalupe y Calvo. Y pues muy contento de aquí, con tanto movimiento, muy agradecido y, o sea, darle para adelante, a seguir la ruta, continuar y esperemos que regresen pronto, ¿no? Y déjeme decirle que se divierte, conoce nuevos lugares y, pues sinceramente, hay muy buen ambiente. Nos esperamos en Guadalupe y Calvo, Calvo, son rutas extraordinarias, rutas de convivencia, rutas familiares. Se habla mucho de inseguridad y cosas de esas, a veces es más insegura las ciudades grandes. Aquí, como ustedes han visto, no hay nada de inseguridad. Aquí la gente es cordial, es noble, es hospitalaria, nos franquean su casa. Los paisajes que pueden ver, como dijo el presidente anoche, es seis de seis. Dijo, perdón, dos de dos de dos, son dos estados, dos climas, dos tipos de gente. Y toda la gente es hospitalaria, toda la gente a final de cuentas, paisajes y todo. Ahorita, como venimos de la ruta desde el llano, nos tocó pura agua, pura agua desde el río hasta aquí y ya cortamos aquí, ya dejamos el río en paz, pero pues, de todas maneras los arroyos y todo nos van a seguir hasta arriba, hasta la cierta. ¡Oh, increíble! Los paisajes, la verdad es que se queda uno maravillado, con la gente, con la comida, con los encensos y todo el recorrido, estuvo genial. Unido dos poblados, dos municipios y dos estados, sí. Los invitamos en septiembre a las fiestas patrias del 2018 y el 2019 a la ruta de invierno, aquí en este poblado, en el paradiso de la Sierra Tarun. Entonces, aventura off-road. ¡Gracias!